Ah... ¿Alguien ha visto lo que está pasando afuera? ¡Yo soy el fin de los mundos! ¿Quién eres tú para desafiar... ¡Este mundo es mi derecho! ¡Tú jamás! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¿Conoces ese aroma? ¡Miedo! ¡No! ¡Déjenme! ¡Déjenme ya! ¡Se los ordeno! ¡No! ¡Los mataré! ¡Los mataré! ¡Por favor! ¡No! Buya. Buya. Qué bueno que no me perdí de esto. Yo también. Sí. Ahora se alegra.